Le damos gracias al señor secretario de la Administración de Corrección y Rehabilitación, al licenciado Rolón, extraordinario trabajo que está realizando, por el compromiso que tiene y que tenemos todos en la rehabilitación de nuestros confinados y que los podamos llevar una vez cumplan al área de trabajo, a ser personas productivas y útiles para la libre comunidad y aportar a nuestra sociedad. Ha sido todo un éxito. Hemos podido ver cómo las facilidades se encuentran en extraordinarias condiciones. Hemos visto cómo se trabaja para rehabilitar la granja de cerdos, se está trabajando en el área de arbolitos, semillas de café. Estamos seguros que aquí, el campamento La Pica, en Jayulla, se habrá de estar desarrollando y ampliando este proyecto para que siga creciendo en pro y en beneficio de la rehabilitación de nuestros jóvenes que lamentablemente por una cosa u otra han cometido alguna falla. Me siento pero sumamente honrado. El personal de aquí haciendo un trabajo fantástico, los confinados, me encantó la actitud, me encantó ver su compromiso con el campamento La Pica. Como siempre he dicho, los buenos programas hay que mantenerlos y si se pueden mejorar, pues así se hará. Así que, en conjunto con el Senado y también la Cámara de Regresar, que tuvimos también a la compañera Jackie Rodríguez que estuvo aquí con nosotros, vamos a estar llevando el campamento La Pica y sus productos a la libre comunidad para maximizar aquí y poder tener una fuente de ingresos y ampliar también la oportunidad de trabajo que le vamos a ofrecer a los miembros de la población cohesional.